Amita, ¿estás bien? ¿Crees que esto es fácil? ¿Ser la primera mujer en la senda dorada? ¿Luchar por el cambio mientras los demás hablan a tus espaldas sobre cómo estás destruyendo su legado? Soy tan luchadora y tan kiratí como ellos, pero ellos, ellos solo ven una mujer. Eres un hombre listo, dime. ¿Soy la persona adecuada para esto? Sabal tiene todos esos seguidores y yo, yo sigo pensando, ¿están ciegos? ¿O solo estoy... ...perdiéndome algo? No, la duda es para los débiles. En fin. ¿Recuerdas esa plantación de té? Las amapolas se han enviado a una fábrica de ladrillos para procesarlas. Sabal pretende destruirla, lo tiene muy claro. ¿Y tú quieres capturarla? Claro. Es lo que necesitamos para planear el futuro, pero él está anclado al pasado. Yo digo que sí y él que no. No, pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto. Lo haré. Esperaba que dijeras eso. Necesito que tomes la fábrica de ladrillos de Nur sin destruirla. La aprovecharemos después. AJ, ten cuidado, ¿eh? Está muy bien defendida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 AJ, puedo ver los generadores desde aquí. Te lo señalaré. ¡Gracias! 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 He pedido más guardias para no volver a casa. ¡Gracias! 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 ¡Voy a robar la nave, ¡va! ¡Voy a dar una arma, ¡va! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mierda, mierda, mierda! Ya está. Los vapores deberían sacarlos de aquí. Entra y mata al químico. ¡Aaah! ¡Aplastemos la revolución! ¡Aaah! ¡Qué golpe! ¡Cien dispara! ¡De prisa! ¡Mierda, mierda! ¡Aaah! 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 Una teoría no es una hipótesis Una hipótesis no es una ¿Cómo? ¿Qué coño está pasando? Mierda Es el gas Repitiendo errores como AJ necesitábamos al químico vivo Dijiste que lo matara Es hora de destruir la instalación Es hora de iluminar la ascensión de Badra a los dioses con un gran fuego No tiene sentido Estamos poniendo los explosivos Sale en cuanto puedas ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensaba que estaba alucinando Es por el humo, pero ya estás bien No sabes lo importante que es eso Gracias a ti, Kirak puede tener un futuro Si Sabal dejara de mirar tanto al pasado, también lo vería